La familia de la joven Penélope López Herrera, quien falleció tras caer de la moto en movimiento que conducía a su ex enamorado el pasado 10 de septiembre, solicitó celeridad y justicia en las investigaciones. La tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa ratificó la denuncia en contra de dos choferes involucrados en la muerte de la joven universitaria de 23 años, el conductor de la motocicleta, conducida por Paul Machado Aguirre, ex enamorado de Penélope López y en contra del chofer del vehículo que impactó con la moto lineal y habría ocasionado que la joven caiga de la motocicleta. Ambos choferes han estado en velocidad, igual que el tico y de la moto. Entonces yo pido a las autoridades que haya una justicia realmente para él y para todas las personas que son incompetentes, que son los reyes de la pista, se quedó todo truncado, todo lo que ella pensaba hacer, todo lo que ella quería se ha quedado en nada, por la culpa de estos dos choferes que la han matado a mi hija. Por su parte, el tío de la víctima exigió drásticas sanciones en contra de Paul Machado Aguirre, docente de educación primaria y ex enamorado de Penélope López, a quien acusó de haber acosado a su sobrina, inclusive después de haber terminado su relación. Es una persona sincópatas, en la cual no quiere dar su brazo a torcer, cuando una persona, una señorita no quiere tener romance con él, la está acosando, amenazando. Fueron con mi sobrina a sentar una denuncia ante la subprefectura, en la cual él firmó, no molestarlas más a mi sobrina. Ese documento llegó a manos del colegio, en la cual supuestamente la persona que recibió ese documento lo apoya, no hizo entrega del documento a la persona indicada para que tomen cartas sobre el asunto. Penélope López Herrera cursaba el último año de la carrera de Ingeniería Agroindustrial y era hija única. Sus familiares exigieron a la fiscal Luz Taquire Reynoso, de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa, una investigación profunda en este hecho, y también desmintieron las acusaciones de los investigados, quienes habrían manifestado que reciben amenazas por parte de la familia de Penélope López. Gracias. 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 Gracias.